Noticias Comics Raph Grassetti, director de arte de God of War, comparte su versión de las Tortugas Ninja. Este artista conceptual fue revelando uno a uno cada rediseño de los cuatro personajes en su cuenta de Instagram. A la vez, también publicó la obra final que reúne a las cuatro tortugas. Estos nuevos diseños presentan a Leonardo con un estilo mucho más inclinado hacia los samuráis, con piezas de armadura protegiéndolo y sus katanas en su cadera listas para cualquier momento. Miguel Ángel como siempre se ve relajado y listo para pasar un buen rato bromeando. Donatello es el de estilo más similar al original, con un rostro serio y con pintura morada decorando su cuerpo. Y Rafael se ve como todo un monstruo, ansioso de entrar a un combate que seguramente ganará con facilidad. Estos diseños muestran a unas tortugas mucho más grandes de lo esperado y que a primera vista tendrían más fuerza que agilidad, asemejándose a los diseños de las películas Light Action del 2014.